hoy en esta ocasión les voy a hacer unas papas con bacon horneadas primero tengo que lavar las papas bien lavaditas porque tengo que enrollar el bacon y aquí la voy a lavar ahorita aquí voy a lavar las papas bien lavaditas para enrollarles el bacon como les dije ahorita lo que voy a hacer es enrollar las papas con el bacon si no les alcanza una tirita le pueden poner dos dos tiras de bacon para que queden bien cubiertas miren así y esto va así y miren cómo queda si están chiquitas las papas pues yo pienso que me alcanza una tirando tienen que ser dos bien ya terminé de enrollar el bacon en la papa ahora lo que voy a hacer es ponerla en un recipiente para ponerla en el horno en este recipiente voy a poner las papas las que le puse el 20 mil y está las pongo así y van así y ahora lo que voy a hacer es encender el horno para para poderlas colocar adentro el horno se enciende y se pone en 350 por 15 minutos tiene que estar mirando también que mirando que estén blanditas las papas porque hay papas que salen más más duras que otras yo le pongo 15 minutos ahora lo que voy a hacer es poner ya las papas al horno ya está caliente el horno 350 de 15 a 20 minutos lo tienen que estar mirando que estén blanditas las papas aquí en el sartén estoy haciendo una carne molida de red eso lo tengo que guisar y ponérsela adentro las a las papas y ahorita les enseño todo lo que es una libra de carne lo que puse aquí porque son poquitas papas depende de la edad lo que lo que vayan a cocinar ahorita les enseño lo que lo demás que yo les pongo le voy a poner pimienta con limón también voy a poner una cuchara de sazonador este es de pollo no tengo de red pero también queda muy muy buena la carne y le puse como media cucharadita de sazonador de pimienta y nomás quiero que seguirse para poderla colocar en las papas miren las papas ya están cocidas miren cómo quedaron ahora lo que tengo que hacer es cortarlas así por mitad así todas estas las tengo que rellenar de carne ahora ya están cortadas todas las papas lo que voy a hacer es ponerle dos pedacitos de mantequilla adentro para poderle poner la carne después y ahorita les enseño lo demás que sigue esta es la carne de res que hice aquí le puse tres ajos picados al aceite le puse poquito aceite le puse una libra de carne le puse una cuchara de sazonador y media cuchara de sazonador de no de pimienta eso fue todo lo que le puse ahora lo que voy a hacer rellenar las papas con esta carne ahora hay que ponerle la carne aquí en medio bien generoso es que lleve mucha carne miren cómo le quedó el bacon a las papas muy dorado y muy buenas lo mismo el mismo calor de la carne hace que se derrite la mantequilla ahora le voy a poner unos chilitos jalapeños así para el que le gusta lo picante y quedaron muy buenas este fue el final del platillo que les prepare les espero les haya gustado miren las papas quedaron deliciosas hice también un arroz y también brócoli se puede combinar con lo que ustedes quieran yo quise combinarlo así porque es una cena espero les haya gustado el vídeo y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima bye bye